A Alex le encantaba montar en su bicicleta, le fascinaba sentir el viento en su carita mientras viajaba a toda velocidad. Le gustaba mucho andar por el campo y ver el verde de la vegetación, pasar por el lodo, atascarse y ensuciarse todo. Cuando andaba por las calles empedradas era muy gracioso sentir los brinquitos que daba al pasar por las piedras. Lo que más le gustaba era pasar por las bajadas, se sentían cosquillas en la panza. No fue sencillo aprender, al principio le daba miedo cuando le quitaron las llantitas entrenadoras. Su papá tuvo mucha paciencia con él, lo llevaba del asiento y corría junto a él aunque se cansara y le doliera la espalda. La primera vez que lo soltó Alex pudo andar unos metros, se sintió genial, aunque cuando tuvo que dar vuelta su bicicleta, su bici se estalló en un árbol y Alex tuvo que lanzarse al suelo. Su papá se reía y lo consolaba. Alex quería llorar, sintió pena de que lo vieran caer, quería que su papá se sintiera orgulloso de él, pero su papá lo hizo sentir muy bien. Le dijo que caerse era muy fácil, pero el verdadero reto era volverse a trepar y salir adelante. Alex lo hizo. Muy pronto aprendió a andar cual si fuera el llanero solitario en su caballo. Su papá estaba muy orgulloso. Pasó el tiempo y Alex no podía andar más en bicicleta. Se enfermó de una cosa rara y siempre estaba en cama. Alex se aburría mucho, por eso mejor se dormía para que pasara pronto el tiempo. Alex estaba un poco triste, pues al no poder levantarse su bici comenzó a oxidarse. Uno de esos días de hospital en los que Alex se sentía muy muy mal, su papá lo abrazó y le dijo que no se preocupara, ya que al despertar iba a tener el mejor regalo del mundo. Alex se emocionó muchísimo, abrazó a su papi sin dejar de sonreír, hasta que se quedó dormido. Cuando despertó, todo estaba en calma. Un vintecillo refrescante entraba por la ventana y no había nadie en la habitación. El silencio era muy tranquilizante y Alex se dio cuenta de que ya se sentía muy bien. Pero eso no era todo. Al incorporarse descubrió que recargada en la cama estaba una hermosa bicicleta roja. Alex corrió a ver aquel tesoro. Al acercarse se dio cuenta que la bici tenía un par de alas en la llanta trasera. Además tenía una nota que decía ¡Felicidades! Aquí está tu bici que vuela. Lo único que tienes que hacer es andar en ella, hacer tres círculos y tocar la bocina tres veces. Alex no lo podía creer y rápidamente se montó en ella. Sin pensarlo dos veces comenzó a dar vueltas por el cuarto y al dar la tercera vuelta sonó la bocina tres veces. De pronto lentamente la bicicleta comenzó a elevarse y volar. Alex se dio cuenta de que entre más pedaleaba más rápido la bici aceleraba por el aire. Y allá fue Alex. Salió por la ventana y se elevó hasta las nubes. La vista era más hermosa de lo que jamás se hubiera imaginado. Alex pasaba a través de las nubes y algunas habían algodón de azúcar, otras a malvavisco y algunas estaban repletas de agua, lo cual era genial para saciar la sed, ya que con el algodón de azúcar y los malvaviscos da muchísima sed. Desde allá arriba se podía ver el mar y era de diferentes colores. Azul turquesa, verde agua, hasta negro. Alex pudo ver canguros en Australia, pingüinos en el polo sur. Leones en África Casi descubre la casa de Santa, pero pensó que tal vez no sería buena idea, ya que después no le traería más juguetes. Así que Alex pedaleó más rápido y se fue directo a la casa de su abuelita. Alex sobrevoló la casa de su abuelita. Al pasar por allí vio que estaban todos sus primos, viéndolo gritando, sonriendo y aplaudiendo. Su tita brincaba de la emoción. Alex siguió su camino por los aires y pasó por su escuela. Sus amigos estaban en el recreo y todos los saludaron emocionados. Su maestra también brincaba de emoción. De pronto Alex se acordó de su papá y pensó que quizás se iba a preocupar por él, así que decidió regresar a casa. Cuando llegó su papá estaba afuera. Alex quiso bajar, pero su papá le dijo. Mi niño, mientras andes en tu bici que vuela, todo va a estar bien. ¡Sube! ¡Sé libre! ¡Siente las cosquillas en la panza! ¡Llénate de lodo! ¡Siente el viento en tu carita! ¡Da brinquitos en las nubes! ¡Vuela! Alex sonrió y aceleró para que su papá lo viera y una vez más se sintiera orgulloso de él. Su papá estaba muy orgulloso. De pronto Alex descubrió algo en el cielo que se acercaba a él. Alex pensó que iban a chocar y disminuyó la velocidad. Cuando estaba cerca del objeto, Alex esbozó una enorme sonrisa. Este sin duda era el mejor día de su vida. ¡Era su mamá que venía en otra bici que vuela! Se tomaron de la mano y juntos surcaron los cielos para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!